¡Hola a todos! Bienvenidos a otro nuevo video que viene el canal de Salas Noctv y esta vez con el modo historia del Dr. Jero. Vamos allá, chavales, a continuar con el punto donde lo dejamos en Trunks enfurecido. Había comentado en el video anterior que el K.O. Ultimate del Dr. Maki Jero es uno de los más chetados y no es por nada, porque si no lo han visto, ahorita van a tener el momento de presenciarlo. Mi padre y Johan también han sido derrotados. No paro de perder a la gente cercana a mí. Mira, Trunks está súper enojado, se convierte en Super Saiyajin. ¡No te lo perdonaré! ¿Y tú, Max, se convierte en Super Saiyajin? Sin dudarlo, sin chistar. ¡Puf, Dr. Jero! Así que, Trunks, me pregunto si podré arrebatarle también su energía. ¡Ah, he venido a destruirte! ¡Jamás te perdonaré por lo que has hecho! Número 18 estaba equivocada con mi nueva barrera de absorción. ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hostia! Has aprendido la habilidad especial barrera de absorción. Cuando uses al Dr. Jero y el Ki supera el 20, pulse el botón L. Ok, ok, mira, mira, mira. Tenemos un nuevo poder especial que no sé de qué sirva. Pero mira, tenemos a todo el arsenal, chavales, por eliminar a Trunks. No, joder, Trunks, necesitas ser demasiado fuerte para poder ganarme ahora. Así que vamos a bajarte vida, vamos a bajarte vida. Vamos a jugar normalmente contra ti, como si fuera cualquier otra persona. Quería jugar un ratito contigo, pero veo que no nos dejas tregua para poder hacer algo interesante. ¡Toma! Más boleta de energía, más boleta de energía. ¡Toma, toma, toma! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ten, ten, ten, ten! Golpe, golpe, golpe. ¡Cachetada, cachetada! Puedo de energía otra vez. Y vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver, aquí. Cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí. Ahí está, golpe. Ahí está, poder. ¡Madre mía! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi poder especial? Tenía más del 150% de Ki. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Qué, what the fuck! ¿Que no lo puedo agarrar? ¿What the fuck? ¿Y cómo? ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver, a ver. Cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí otra vez. ¡Uy, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Toma, toma, toma! ¡Cachetada, cachetada! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Toma! Ahí está. ¡No, madre mía! ¿Qué pasa? ¿Y mi ultimate? Creo que ya no lo puedo utilizar, ¿o sí? Vamos allá, vamos allá. Toma, 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 toma. ¡Cachetada, cachetada, cachetada! ¡Toma! Vamos allá. Bolita de energía, bolita de energía. Número 18, número 18. A ver, vamos a cambiar a... Vamos a utilizar a los demás enemigos. ¡Toma! ¡Madre mía, a ver, otra vez! A ver, otra vez. A ver, utilizamos a número 18. ¡Toma! Número 16, número 16, número 16. ¡Hostia, que número 16 también está roto! Mi pregunta es por qué no pude utilizar el... La absorción de este... Doctor Maki, no tengo una menor idea. No lo sé. Desconozco esa información. Luego lo intentaré en otra ocasión. ¡Ganador! ¡No, no debí! ¿Qué pasa? No debí, no debí. Dice, es que no puedo creer que el Dr. Jero haya inventado algo así. ¿Qué es lo que pasa? No en vano, dice que es un científico loco. Exactamente. Es el... Es el Don Ramón de... De aquí, ¿eh? Vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Forma completa. Vamos allá. Dice, durante un tiempo hubo unas extrañas noticias circulando por el mundo. En las ciudades quedaban desiertas y la gente parecía marchitada. Ese tipo de cosas. Ok. Al oír la noticia, el Dr. Jero fue a investigar. Madre mía, se encontró con Cell, que había venido del futuro. ¿Qué es lo que pasa con Cell? Hostia, ¿y qué es lo que pasa? A ver, quiero ver ese reencuentro. Así que para obtener mi forma perfecta necesito número 17 y número 18 de esta época. Vale, de todos modos ya no son útiles. Haz con ellos lo que quieras. Hostia, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué dices? ¿Tú crees que vamos a dejar que nos absorba vuestros deseos? Me dan igual. Os voy a absorber y no hay nada que podéis hacer para evitarlo. Hostia, que le deja rienda suelta para que Cell se transforme en Cell super perfecto. Y vamos allá. Una pelea de androides. Vamos. Ready. Fight. Vamos allá a pelear. Toma, 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 número 18, número 18. No eres igual para nosotros. Mira, se lo regresamos del poder. A ver si podemos hacer la absorción de energía porque hace rato no pude. Y no sé por qué no pude. Es una muy buena pregunta. A ver, superamos el ki, superamos el ki. Vamos aquí, vamos aquí. Toma, toma, toma. Cachetada. Creo que era el de 200%. No, la verdad, la verdad. Toma, toma, toma. Mira, 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 mira. Que todo me come. Hostia, 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 hostia. Espera, 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 espera. Que me lo como, que me lo como. Que me lo como. No. What the fuck. ¿Por qué no? Creo que tengo que estar cerca del oponente. A ver, vamos a cambiar a este Cell. No estoy seguro de qué es lo que tengo que hacer. Creo que tengo que estar así cerca. Ya no se laguea el juego. A ver, a ver, a ver. Vamos a cambiar, vamos a cambiar de... Uy, 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 uy. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Hostia, espérate, espérate, espérate. Número 18, número 18. Toma, toma. No. Hostia, hostia. Otro poder, otro poder. Toma. A tu casa. A ver, nos damos un golpecito. No, que me lo elimina. Que me lo elimina. Otra vez, es que por hacer el par de la vamos a perder. No. Vamos a perder épicamente. Toma, toma. Cachetada. A ver aquí. Toma. Toma bolita de energía y eliminada. Número 18 para el lobby. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, no puede ser. Dice, aún te resistes, ¿eh? Ajá, yo también te ayudaré. Drenaje doble. Madre mía, que le drenan energía. Que le drenan energía. Pero vamos allá. Jeje. Un poder magnífico. Gracias, Dr. Jero. Y pensar que he sido capaz de crear algo con tanto poder. Madre mía. Has aprendido el ataque especial en equipo. Drenar doble con Dr. Jero y Cell 2 en equipo. Y su Ki y el Ki en 200 toca el botón de ataque especial en equipo. Ok, ok. Hay que probarlo, chavales. Hay que probarlo en el siguiente. Que madre mía, ¿qué es lo que pasa? El futuro, mira. La eliminación de Cell. Hostia, ¿cómo que la eliminación de Cell? Como científico, Dr. Jero. Estaba encantado por la fuerza de Cell. ¿Pero qué pasa? Pero se dio cuenta de que Cell, al igual que los androides, podía traicionarlo. Ajá. Cell ya había derrotado a Goku, el guerrero más fuerte de la Tierra. ¿Qué pasa? Ah, no me digas que se va a liar, eh. He aumentado muchísimo mi poder absorbiendo el de los Saiyajins. Pero a pesar de ello, no soy rival para él. Sería una pena tener que destruirlo. Pero sí tengo que hacerlo en este. Este es el momento. Guiado por Cell. El doctor se dirigió hacia donde estaba la máquina del tiempo. Dr. Jero, ¿planea usar la máquina del tiempo para viajar a otra época? Dice. Pensaba que sería interesante ir a un futuro lejano en el que ya no viva nadie. ¿Qué hará cuando llegue ahí? Eh... Oh, no soy yo el que va. Se va. Eres tú, Cell. Solo tengo que debilitarlo un poco. Luego, el virus que he creado hará el resto. ¡Hostia! Que nos vamos a cargar a nuestra propia creación. ¿Qué hemos... Que le dejamos obtener tanto poder? Madre mía. Que el Dr. Jero está loquísimo. Está loco. Vamos allá. Tenemos que aquí hacer todo lo posible. Ready. Fight. Vamos allá. Golpe, 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 golpe. Cachetada, cachetada. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Madre mía! No me la cuentes. Está rotísimo. Está rotísimo. Toma, 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 toma. Cachetada, 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 cachetada. Ahí está. Perfecto. ¡Toma! Recuperamos vida. O sea, entonces esta habilidad especial era específicamente para eliminarlo, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido. ¡Toma! Perfecto. Aumentamos la vida. Winner. ¡Tay up! ¡Madre mía! Sin la habilidad especial, sin su ultimate KOF, no hubiéramos ganado. El tiempo nos comía. ¡Madre mía! ¡Ganador! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Mi cuerpo está inmóvil. ¡Maldición! ¿Es cosa tuya? ¡Ajá! Es cosa mía. He instalado un dispositivo de autodestrucción en la máquina del tiempo. Sobrevivirás, por supuesto, pero ya no podrás regresar a esta época. ¡Adiós, Cell! ¡Y toma! Que lo manda a otra época. Que lo manda a otro futuro. ¡Madre mía! ¿Qué es lo que pasa? El Dr. Jero exilió a Cell a un futuro muy distante. A continuación, centró su investigación en las formas de vida alienígenas. ¡Moooo! Ya basta del ejército Red Raibon. Ahora buscaré nuevos materiales de investigación en el universo. ¡Hostia! Que el Dr. Jero construyó una nave espacial y se marchó al espacio. Nadie sabe lo que fue de él. ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Ha desbloqueado el nuevo personaje, Cell 2. ¡Oh my God, señores! Pero bien, si les ha gustado el video. ¡Hostia! Se me olvidó el video. Todos los mapas superados del Dr. Maquijero. Pero bien, chavales. Enhorabuena. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compranlo con sus amigos. Y nos vemos a la próxima, chavales. Recuerden que también tenemos videos de este mismo videojuego en el canal. Por si no los han visto, para que se pasen por ellos. Pero bien, chavales. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima, chavales. Porque ya nos falta el siguiente modo de historia, que es el de número 18. El de Cell, el de Boo y el de Cooler. Miren, aquí ya conseguimos todos, ¿eh? Pero bueno, nos falta terminarlos. Pero bien, nos vemos a la próxima. ¡Chao!